Corremos nosotros con Fidita, acá corremos toda la pista. Hay un baile muy lindo que no sé si conocen que se llama El Baile del Olivo, y es así. Y se retira así con estilo, Fidita. Muy bueno, ya lo anticipamos, reggaetón hoy. Reggaetón, los chicos ya están en cuero, quiero contarles a la fans de Sergio, de Julián, de Congo. Les meto a los chicos como están, están listos con un look reggaetonero. Y hoy tienen que darlo todo porque están los retadores, están observando. Los retadores están siempre por acá dando vueltas y los están observando. Entonces están con presión. Más allá de que es la gran final y los 300 mil pesos, pero están los retadores también observando. Y volvió a suceder que en el ensayo estaban los demás mirándolos. Entonces era como se generaba esto de vamos a espiar a ellos a ver cómo están, cómo son, cómo van. Que había pasado esto la vez pasada. Exactamente, cada vez están más cerca de retarlos. Entonces los tienen en la mira. ¿Qué te parece? Entonces arrancamos. Primero le quiero comentar, por supuesto, a la gente que votan, ustedes votan, ustedes deciden quién gana este punto. Tienen que mandar un SMS con la palabra VOTE1 si querés votar por el rojo al 22.11. VOTE2 si querés votar para el verde al 22.11. Repito. VOTE1 si querés votar para el rojo VOTE2 si querés votar para el verde al 22.11. Y empezás ya a mandar mensajes porque tenés instantes nomás. Ante última coreografía. Ante última coreografía. Así que disfrutala y votá por quien más querés que gane. Te cuento que en el final estén atentos porque hay una nueva sorpresa. Y a todos les va a gustar. Y al jefe más. Si hay sorpresa, mejor todavía. Bueno, ¿arrancamos? Por supuesto. Voy a hacer el baile del olivo, como hizo Fierita. Hacer el baile del olivo. Yo lo hago un poco también. Y arrancamos con el reggaetón. Música. ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La tribuna! ¡Aclama por Tito! Buenas tardes, de la tenada, Tito. Te voy a saludar, como siempre. Impresionante. ¡Escuchá! La gente grita. ¡Gracias! Grita Tito, Tito, Tito. Y hace con las manos el gesto de cancha. ¡Va a ser hashtag un héroe! ¡Un héroe! ¡No hay para tanto! ¡Hashtag el baile de Tito de nuevo! ¡Hashtag el baile de Tito! ¡Hashtag el baile de Tito! ¡Va a ser TT de vuelta para mí esto! ¿Qué les parece si volvemos a ver la Ripley? ¡Señores! ¡Por favor! ¡Quiero por favor ver mi Ripley! ¡No tiene desperdicio este baile! ¡No, no! ¡Algo increíble! ¡Por favor que me veámosla! ¡Prende! 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 Es que el ritmo no perdona Que no perdona Que no perdona Impresionado Solo puedo decir hashtag elbailetito Hashtag elbailetito Hashtag elbailetito Y sin palabras